Tiene corazón de aldea y suele en un solo pie Los turistas se marean con el canto cordobés Hay gente abajo del puente, vereda sin terminar Y hay un río azul de aceite que atraviesa la ciudad A pesar de los pesares yo la llamo mi lugar Cerca del sol, lejos del mar Aunque a veces no me quiere y aunque a veces yo me voy En ella está lo que yo soy Tiene corazón de aldea con su centro colonial Yo quisiera que la veas cuando se pone a cantar Alor de la cornisa te agona con un coral Yo que nunca fui a una misa siento ganas de rezar Y a pesar de los pesares yo la llamo mi lugar Cerca del sol, lejos del mar Aunque a veces no me quiere y aunque a veces yo me voy En ella está lo que yo soy Tiene corazón de aldea, rebelde y sin antifaz Tiene muy buenas ideas y ha sangrado por pensar Pasajeros colectivos, quemadores de gasol Hay tardes de tanto humo que no sé en dónde estoy Pero a pesar de los pesares yo la llamo mi lugar Cerca del sol, lejos del mar Aunque a veces no me quiere y aunque a veces yo me voy En ella está lo que yo soy